¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva entrega de cracks a través de las pantallas de Vía X y sus múltiples plataformas que te especificamos en unos instantes para que estemos conectados desde ya. Vamos a hablar de fútbol, lo que más nos gusta y lo hacemos siempre con Mane Grant. ¿Cómo estás, Mane? ¿Cómo estás, Mane? ¿Cómo estás, Mane? ¿Todo bien? ¿Contenta, fíjate? ¿Contenta? Sí, contenta. Para ser chilena, bien. Contenta porque Vargas anotó un gol. Vamos a hablar de eso. Uno de los tantos que ya ha anotado en su paso por Tigres. Vamos a hablar, por supuesto, de este nuevo gol. Se adelantó el reinicio de la fecha del campeonato en México luego de esta interrupción por el sismo 7,1 Rister, que dejó una cagada importante en la zona central de México. Se suponía que todo esto partía el 18 de octubre. Para allá se había tirado el reinicio del torneo. Comenzó antes y hizo un golazo. Vargas, lo que nos llena de esperanza porque si hay algo que nos falta como selección en esta fecha clave, en esta doble flecha fundamental, es gol. Vamos a hablar de eso en el día de hoy. Conversamos también. Pisi ya tiene todo absolutamente listo. Estamos a ocho días del partido. El próximo jueves, Chile-Ecuador. Se juega la clasificación por completo, tanto este partido como el que viene con los brasileros. Tendría definido ya los nominados extranjeros, que no habrá muchas sorpresas, pero también definido aparentemente el tema del día libre, que no le gustó a muchos. Exactamente. Vamos a conversar acerca de eso porque está el fantasma de lo que ocurrió en aquel día libre cuando Arturo Vidal se fue al casino. Si estuvo o no estuvo hasta el final, no importa. Lo que es cierto es que se desconcentró, lo sacó del partido y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Que estamos ahí pendiendo de un hilo. Está muy difícil llegar a Rusia y Juan Antonio Pisi, ya lo vamos a discutir en unos minutos más. Parece que llegó a un compromiso allá por el viejo mundo, conversando con nuestras estrellas, de que va a dar nuevamente el lunes libre. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dedos de frente tendrá Pisi? Lo conversamos en unos minutos. Antes de eso, nuestras coordenadas, por supuesto, facebook.com slash canal Vía X, nos ven por ahí y nos hablan también a través de aquella vía, podemos tener interacción durante todo el partido, que es una metáfora de... Claro, hacen una analogía. Sí, del programa. Claro. Twitter, arroba cracks Vía X, por ahí contestan la pregunta. Dura menos el partido. Dura menos, este partido, claro, dura casi un tiempo. Twitter, arroba cracks Vía X, por ahí, por supuesto, contestan la pregunta del día y se expresan también con insultos, loas, lo que quieran. Youtube.com slash TVVía X, canal exclusivo, por donde nos pueden ver también y, por supuesto, dialogar, interactuar. Queremos partir el programa del día de hoy. Mane saludando a un grande que no lo está pasando bien en los últimos meses, digámoslo. Para mí, el mejor con la pelotita en los pies de nuestra selección es el que concita la mayor atención del mundo, digamos, cada vez que entra al campo de juego. Así se lo han peleado varios clubes en el último tiempo. Cumple 150 partidos en el Arsenal. Alexis Sánchez, señoras y señores. Qué grande. Qué grande. Sin lugar a dudas, a pesar de lo que pueda plantear el entrenador Arsene Wenger, que hace pocos días salió con la estupidez esta de que Alexis Sánchez era uno más del grupo, uno más del lote, de dónde sacó esa imbecilidad. Claramente, Alexis Sánchez ha sido fundamental en estas últimas temporadas para que el Arsenal pueda llegar a hacer lo que ha podido hacer, simplemente. Digamos, hay que tomar en cuenta que en el Arsenal tampoco hay grandes nombres y tampoco tienen jugadores rutilantes ni descoyantes. Y Alexis Sánchez, por supuesto, ha sido un puntal en el esquema de Arsene Wenger. 74 goles, Mane, deja de entregarte el dato. Sí, obvio. 74 goles en 150 partidos. Estamos hablando casi dos goles, o sea, un gol cada dos partidos. Claro. Aproximadamente, 0,48 goles por partido, ya, pero suena muy matemático. Qué matemático. No, más práctico decir dos cada uno. Listo. Exactamente, casi un gol cada dos partidos, Alexis Sánchez, si eso no es una buena campaña, si eso es no ser, digamos, un número estelar, un agente estelar en un equipo, ¿qué es lo que es? Oye, hoy día nos acordamos de hecho en reunión de pauta, respecto a los pasos que ha tenido la existencia por los diferentes clubes. Claro. Acá en Chile, en Argentina, también en el Udinese, en el Barcelona, y nos quedamos, aparentemente, con el paso por Udinese como esos de los más exitosos dentro de Europa, ¿cierto? Sí, claro, lo que te asuntaba ahí era como una alegría de jugar, ¿no? Cada vez que Alexis entraba a la cancha, que estaba permanentemente... Más allá de los números, que queda, claro. Más allá de los números sin lugar a dudas y más allá de la estatura del club, ¿no? Se veía a un Alexis muy chispeante, en una fase muy de descollar, de explotar, ¿no? Y se sentía... A punto de explotar. Sí, claro, y habrá influido quizás la compañía de Guaso Isla, son íntimos amigos, subían hartos viejitos juntos, jugaban juntos por la banda... Hicieron una tremenda dupla ahí, digámoslo, hicieron una tremenda dupla ahí. Es de esperar que todo esto que él ha jugado tan en contra, el hecho de no ser de la partida desde el minuto uno en muchos partidos, de contar con esta suerte de traspaso fallido, que le cagó el coco un poquito, digamoslo... Que el juvenil se burla... Que lo agarren para el huevo también los juveniles, etcétera, etcétera. No haga mella para que llegue 100% concentrado a los dos partidos que nos quedan. Así que un abrazo para Alexis Sánchez, un tremendo jugador, ya está en la historia del fútbol chilero sin lugar a dudas. Aquí comienza Cracks, un show de selección a través de las pantallas de VIAX. Antes de arrancar les cuento lo siguiente, ahora VIAX va contigo a todas partes, en tu celular, en tu notebook, desde donde nos hagas clic. Te sorprenderemos con un nuevo portal, es el nuevo iax.cl, noticias, lo mejor de nuestros programas, transmisiones digitales exclusivas. Y la opinión de nuestros rostros sobre lo que está pasando está, escuche bien, a un solo clic de distancia. Ingresa ahora a www.viax.cl. Ahí está la voz aterciopelada de Mane Grande, entonces, dando cuenta del nuevo sitio, www.viax.cl, donde pueden ver también todos los invitados que hemos tenido en estos siete meses, que están por llegar a su fin, por lo menos a esta fase, que es la clasificación al Mundial. Todos esperamos que así sea, pero va a depender de varias cosas. Algunas de ellas las conversamos en este minuto. Ah, vamos, Iván, ¿la pregunta del día? Ah, vemos la pregunta del día, Tiro. ¿Vemos la pregunta del día? Sí, pues. Sí, bueno. Para invitar a la gente que nos acompañe con su votación. A propósito de tu editorial, Iván, Alexis cumplió 150 partidos en el Arsenal, por eso preguntamos, ¿cuál ha sido el mejor momento de Alexis en su carrera? Un 54%, el actual, en el Arsenal, justamente. Un 19% en el Barcelona de Pep Guardiola. Un 11% en Colo-Colo, en ese Colo-Colo de Borgia tan laureado. Y un 16% en el Udinese, lo que planteabas tú, ese juego bonito, ese jogo bonito. Me da la sensación que votaron más por el Arsenal porque es lo más reciente, como lo más inmediato. Claro, es probable que nuestro público sea muy, 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 muy millennial. Que recuerda solo lo último, o grandes consumidores de algún tipo de hierba que olvidan el resto. No sentamos. Ah, inmediato. Mira, oye, me salió como una bancha ahí. ¿Dónde? Aquí en el brazo, qué raro. ¿Y eso es nuevo? Sí, qué raro, en negra. Ah, mira, hay cosa más extraña. Quizá mañana no estoy acá y estoy... No, sí, va a estar. Algo se te lo que hablamos. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con Juan Antonio Pizzi, quien llegó ayer, llegó del Viejo Mundo, luego de pegarse esta ronda tan bullada y tan secreta también, porque no conocemos el contenido de las conversaciones que tuvo con nuestros principales futbolistas. Se reunió con Vidal, se reunió con Alexis Sánchez, se reunió con Charles Saranguis, entiendo. Bueno, conversó con varios y ya más o menos tenemos prefigurada en la cabeza una formación o una prenómina. Recordemos que este día jueves se entrega la nómina de los futbolistas que militan en el extranjero y el domingo vamos a conocer a los convocados del medio local. Pero bueno, más allá de eso, lo que queríamos conversar en el día de hoy, lo que queríamos plantear es que según lo que se filtró o según lo que él mismo, Pizzi, dio a conocer de lo que fueron las condiciones en las cuales se enfrenta esta última doble fecha, hay un punto que yo lo considero un error garrafal, uno más de los que ha cometido desde mi perspectiva Juan Antonio Pizzi, porque al parecer los jugadores estarían llegando dentro del fin de semana próximo no, de este fin de semana, perdón, de este que ya viene, y nuevamente se inclina por entregar el día lunes libre a los futbolistas para que hagan lo que quieran y se integran el martes por la mañana a los entrenamientos. A mí me parece una cosa realmente de locos, tomando en cuenta, Manegrán, que fue ese mismo día libre el que finalmente desencadenó todo este inconveniente con Arturo Vidal, más linda botada del agua, esperaba que pasara Piola, pero yo la marco, porque son con el alma negra. Y pasa super Piola, pero bueno. Sí, pero bueno, hay que marcarla, son cosas que ocurren en el mío. En mío. No, bueno, justamente fue ese día libre en el cual Arturo Vidal se fue a este episodio conocido del casino Montichelazo. El Montichelazo. El Montichelazo. ¿Por qué no, José Antonio Pizzi, reducir los riesgos al mínimo, dejando ese día lunes como día de concentración y que sea una concentración total desde el momento en que llegan a Chile hasta el partido con Brasil? Son los últimos dos partidos fundamentales. Chile no está en el Mundial en el día de hoy. ¿Qué costaba? ¿Para qué no se especule después? ¿Para qué no se diga que no tiene al camarín controlado? ¿Para qué no se diga que lo dominan, que lo manejan? ¿Qué costaba, Juan Antonio Pizzi? ¿Qué costaba? Me encantaría saber su argumento. ¿Será el mismo de siempre? ¿Será uno nuevo? El argumento para darle este día lunes libre. Obviamente, después de cómo se ven los resultados, vamos a ver si fue efectivo o no, porque obviamente, imagínense que ganamos los dos partidos. ¡Ay, quizás les sirvió poco salir de la presión, qué sé yo! Pero si no, es que claro, tuvieron un lunes que podrían haber practicado y perdieron el tiempo, en fin. Pero creo que no es el minuto. Yo soy partidaria de que se les dé a los jugadores días libres. No he estado en contra cuando lo he hecho en otras ocasiones. Pero en esta particular, quedando dos jornadas para que termine la clasificatoria, estando fuera de zona de clasificación directa, hayan tenido dos partidos antecedidos, los dos pasados, en donde nos fue bastante mal. El último empujón, el último apretón, el último esfuerzo, creo que en esta ocasión no estoy de acuerdo con Antonio Pizzi. Ahora se hablan un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si son los mismos futbolistas los que les piden este día libre, si se pusieron de acuerdo todos los que están jugando fuera para... Oye, cuando llegue el profe, digámosle que el lunes libre, viejo, si no, no, si no, no vamos con los mismos juegos, no vamos con las mismas ganas. O es algo ya que se convirtió como en una tradición, en que ya no puede cambiar las reglas del juego, Pizzi, y quedó atrapado, digamos preso, de esta idea de entregar ese día libre. Y yo tengo la impresión que un entrenador con los pantalones bien puestos, con el vestuario en su puño o relativamente controlando al grupo humano, puede cambiar las reglas del juego considerando la circunstancia que tú bien planteas. O sea, estamos hablando de que son los últimos dos partidos y Chile está fuera del Mundial. Si alguien se manda una cagada, ojalá que no pase, por favor, pero si alguien comete un error, se manda una cagada y Chile no va al Mundial, ¿qué pasa? ¿Para quién van los dados de manera inmediata? Para Juan Antonio Pizzi, por supuesto. Ahora, yo creo... Te vuelvo a insistir, me encantaría saber los argumentos, pero él tampoco se va a querer autosabotear. Él debe tener alguna idea de peso bajo su punto de vista para tomar esta decisión. Para él, la idea que puede tener no es la misma que puedo tener yo, tú o el montón de los chilenos. Porque sería un autosabotaje. No creo que él no tenga la capacidad para quizás visualizar algo así, en el caso de que él consigne que no es necesario. Quizás lo encuentre rascendental que tengan un día libre para poder descomprimirse, alejarse un poco de la presión. ¿Pero a ti te parece que es importante para los futbolistas? Si hubiera una psicóloga en tu cabeza, o una psicóloga deportiva, ¿te parece que es fundamental? Para mí no, pero puede ser empática. Trato de quizás darle la vuelta y ver qué podría estar pensando Juan Antonio Pizzi. No, yo ya no voy a guardar... Para mí no, lo dije al inicio, pero es lamentable. También, aparentemente, tú estás enojadísimo. Yo lo encuentro insólito, lo encuentro realmente, Inglere. Porque a mí no te veo un combo. Una más de Juan Antonio Pizzi, que tengo la impresión que no entiende nada de nada. De repente llega este tipo de cosas y comete estos errores, o anuncia estas medidas absurdas, infantiles, en las cuales yo veo únicamente, Manegrán, un descontrol total en aquel vestuario, y que en vez de ser él el que tiene al equipo en la mano, o más o menos controlado, son los futbolistas los que lo controlan a él. No tengo otra explicación para no ser capaz de bajar... El tenor. No, de bajar las probabilidades de que algo pase. No cuesta nada. Es reducir. Reducir el margen de error, entre comillas. No dar que hablar. No dar argumentos para que la prensa se ensañe contigo en el caso de que no vaya mal ante Ecuador, por ejemplo. Vuelvo a insistir, yo creo que en conferencia, realmente, Juan Antonio Pizzi le van a preguntar por esto, y él va a dar su apreciación, y en base a eso va a ser muy interesante verlo, quizás también cuando tengamos a nuestro psicólogo deportivo, que va a venir la próxima semana, desde otra mirada. Algo debe estar viendo Pizzi que nosotros no estamos viendo, está claro. Pero algo tiene que estar viendo. A mí me cuesta mucho verlo, la verdad. Me cuesta mucho entender, de repente, lo que hay en la cabeza, bajo el gel de Juan Antonio Pizzi. Pero bueno. Podría repetirse algunos nombres. No, algunos. Casi todos para el gol ante Ecuador. A ver. El único cambio que habría sería el ingreso de Mena, porque José Llur está suspendido. Así es. Sería con Bravo, Isla Medel, Jara, Mena. Los tres al medio, que serían Aránguiz, Arturo Vidal y Marcelo Díaz. Y en delantera vamos a poner dos, porque de momento los dos, al menos que aparentemente podrían ir seguros, es Sánchez, indudable, y Vargas, que ha tenido un tremendo presente en el Tigre. Y ahí queda la duda de quién será el tercero. Si va a llamar a Pinilla y a Paredes, que han tenido buenas performances en el fútbol local. Reservado en Hielo Sagal. Hielo Sagal está reservado también. ¿Qué pasa con Mora? ¿Llega Castillo? ¿Va a estar en forma para...? Vamos a ver. ¿Se va a incorporar ahí? Bueno, son todas las preguntas que se abren, pero no creo que haya grandes sorpresas. ¿Ratifica a Jara? Ratifica a Jara, que no está pasando por un buen momento. No es un buen presente el que vive el jugador de la U. Y está un Pablo Díaz ahí, que está jugando muy bien en Argentina. Lo que podría ser una carta de reemplazo. A mí me gusta más lo que está pasando con Pablo Díaz hoy, que lo que pasa con Jara hoy. No, por supuesto. Pero bueno, ahí está Pizzi, la cabecita loca de Pizzi que entrega días libres. Y ratifica también a Marcelo Díaz, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. A raíz, claro, de lo que ha pasado en los últimos partidos, no solamente en Combo Confederaciones, cuando pierde la pelota en la salida, sino también en el último compromiso. El Besiktas de Gary Medel, cambiando de tema, jugó iniciando su paso por Champions. Le ganó al Lipsic por dos tantos contra cero, entiendo, Mane Grant. Un gran debut de nuestro Gary Medel. Y un tema un poco más feliz, ¿no? Porque entiendo que la prensa local habló muy bien de la performance de Gary. Y hay una novedad, fíjate, que tiene que ver con su posición dentro del campo de juego. Bueno, es sabido que un Gary Medel, un Arturo Díaz, son jugadores polifuncionales. Que donde los ponga ahí te rindan, eso es como tapón, eso es que te rinden siempre. Claro. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados, al menos en la era de la selección, en algunos pasajes que ha tenido en el viejo continente, de verlo de central, ¿cierto? Así es. Que es, ojo, no es su posición natural, pero que obviamente le lleva jugando muchísimo tiempo. Así es. Pero claro, lo están probando, no probando, sino que lo están haciendo jugar como lateral. Exactamente. Y es sabido que el técnico del Besiktas en su minuto mencionó que no estaba muy convencido por el tema de la estatura que llegara a Gary Medel. Bueno, claro, esa era una de las complicaciones que tenía el técnico. Recordemos que estuvo muy en jaque el traspaso de Gary justamente por este factor. Factor altura, estatura, no futbolística, por cierto, sino que física, para ser central en el fútbol más competitivo. Recordemos que fue uno de los motivos por los cuales salió del Inter, también se especulaba que tenía que ver con su estatura. Y todo el tema, bueno, está jugando de lateral y lo está haciendo de estupenda manera, dando cuenta justamente como lo que planteabas tú, de ser un jugador polifuncional que en cualquier lugar de la saga del mediocampo para atrás, digamos, Gary Medel funciona y responde. Dos cosas buenas, una, o sea, una cosa buena y una quizás no tan buena que da para el debate, ¿no? Una cosa buena que llega con minutos en cancha. Sí, por supuesto, con rodaje. Llega con fútbol, competitivo, jugando Champions. Y, por otro lado, claro, lo que podría incomodar un poco es que llegue, luego de jugar los últimos partidos, en una posición en la que no juega habitualmente en la selección china. Pero tenemos la impresión de que es un jugador que se adapta perfectamente y que conoce tremendamente bien el lugar en donde juega por Chile, ¿no? Bueno, lo debatíamos antes de arrancar con cracks. No me preocupa, pero en lo más mínimo. ¿No? Lo idóneo, claro, lo idóneo sería que viniera jugando en su puesto, en fin. Pero Gary Medel ya tiene absorbido el jugar cómo juega en la selección. Sí. El puesto de central se lo conoce en memoria, también ha jugado stopper de contención. O sea, no se le va a olvidar en un par de fechas cómo jugar de central. O sea, tiene que variar un poco en ciertos aspectos. Y se va a poder acoplar muy bien con Jara. Que vaya que vamos a necesitar a Gary Medel en buena forma para que apunta la galleta ahí en la parte central de la saga. Déjemelo ahí nomás, Juan Antonio Pizzi. No inove con Gary Medel porque a Jara hay que acompañarlo en este minuto, sin lugar a dudas. Lo planteábamos al principio del programa de hoy. Se trata de Eduardo Vargas, del cual se ha hablado de este tremendo inicio de temporada que ha tenido en México. Ha marcado goles, asistencias. Es un jugador que está bailando con la linda en el día de hoy. Y convirtió en un golazo, Manegrand, usted que es fanática de la liga mexicana, que adelantó su vuelta luego del sismo el 7-1 Richter. Anosta ante el Tijuana, de hecho, marcó el gol del compromiso. Y ojo, tú lo decías, ha tenido el mejor arranque en cuanto a números, en cuanto fuera de Chile, ¿cierto? En clubes del extranjero, no solamente europeos, sino también en Brasil, en fin. Llega en un muy buen pie, llega con mucho minutaje, llega marcando y dando asistencias, bien lo mencionabas tú. Por lo mismo, desde ese prisma, sería un inamovible para Juan Antonio Pips. Sí, claro. Si ya no lo sacaron de titular cuando no venía con minutaje, cuando no venía rindiendo, cuando no tenía minutos en cancha, menos lo van a hacer ahora. Sí, claro. O sea, rindiendo como está rindiendo, jugando como está jugando. Y ojo, mostrándose en doble faceta. Antes veíamos a un Eduardo Vargas que solamente buscaba el gol. Hoy día vemos un Eduardo Vargas más involucrado con el juego, retrasándose, buscando la pelota, generando jugadas. Y yo creo que eso hoy día en el fútbol actual es un plus para cualquier delantero. Sin lugar a dudas, es de esperar que este gol le haya encendido la mecha a Edu Vargas y que en vez de hacerlo solo por Tigre, lo haga también por la selección chilena que, ay, cuánta falta nos hace echarla adentro, muchachos, como anoche. Hashtag. Oh, el último gol que marcó la selección fue Antaustralia por Copa Confederación. ¡Cacha! Copa Confederación, ¿dónde está? Es como el pleistoceno del fútbol. Yo quiero ver el gol. Veamos el gol, una media vuelta parece infartante, yo solamente leí la descripción, ahí está, veámoslo, ahí está. Golazo, golazo, la garra sin sobrepique, de voleo absoluto, ahí está. Golazo Eduardo Vargas y la prensa mexicana ya se vuelve absolutamente loca con el juego que está mostrando el delantero chileno y ya lo han bautizado como el killer. Ah, ya, con chalevales. Que es como el matador en inglés, justamente, porque el matador, hay unos solos. El matador de las redes. No le pueden decir, matador sería una herejía desde mi perspectiva. Sí, por supuesto, matador al sol. Sí, el killer, el killer, exactamente, ahí está. Eduardo Vargas, entonces, uno de los que va a ser convocado próximamente por Juan Antonio Pizzi, seguramente. El día jueves vamos a estar con eso, con todas las informaciones. ¿Eso es mañana? Sí, mañana. Se va a horror. Estoy tan perdido, estoy como, ah, Mick Jagger, no cacho, estoy en Sydney o en Tokio, muy confundido. Mi día es un tobogán. ¿Qué va a ser un tobogán? Una vía de mierda. Bueno, mañana conocemos la nómina, entonces, de los que juegan en el extranjero y el día domingo conocemos a los convocados del medio local. ¿Estará Pinilla? ¿Estará Paredes, por ejemplo? ¿Quiénes serán del gusto de Juan Antonio Pizzi para esta última doble fecha crucial, clave, Golden Beat Platinum? Me imagino a Valdivia, ahí con Eduardo Vargas y Sancho. ¿A Valdivia? Sí. Un poco más retrasadito, ahí dando los pasos. ¿Entrando en el segundo tiempo o desde el minuto uno? Desde el arranque. Es una locura ahí. Le vamos a pedir a todos ustedes, para el día de mañana, que empiecen a enviar a nuestro Twitter, arroba Cracks Vía X, la formación de la selección chilena. No la nómina, porque sería un tuit muy largo y todavía no están los 280 caracteres que va a sumar Twitter. Pero, manden una formación. ¿Cómo debiera formar Chile el día de mañana frente al día, digamos, el próximo día de jueves, frente a Ecuador para que juguemos, mañana contrastamos, cuál es la percepción de Manegrán, por ejemplo? ¿Y sacamos la pizarrita? Podríamos sacar la pizarrita mañana también, exactamente, su pizarrita. Sí, me gusta la pizarrita. Sí, claro, sí, está muy creativa Manegrán, así es que mañana jugamos con todo eso ya con nómina en mano. Veamos la encuesta, veamos qué pasó con la encuesta que tenía que ver con el señor Alexis Sánchez, que cumple 150 partidos en el Arsenal, siendo figura en el Arsenal sin lugar a dudas. Les preguntamos cuál ha sido el mejor momento de Alexis Sánchez en su carrera. Un 65%, si no me equivoco, 55, perdón, dice, en el Arsenal, justamente su momento actual como líder indiscutivo del equipo de Arsene Menguer. Un 19% en el Barcelona de Pep Guardiola, un 10% en el Colo-Colo de Claudio Borgi y un 16% en el Udinese italiano. Muchas gracias por sus votos, cantidad de votos en el día de hoy y recuerden enviarnos desde ya a través de arroba cracks via x su formación para el día de mañana porque conocemos la nómina de los extranjeros. Así que mañana nos venimos con todo, Magdalena del Carmen. Maravilloso. Maravilloso. Paramos un 11 con puros extranjeros. Sí, claro, sí. Podría ser un ejercicio. Y cuando salgan los nacionales lo paramos con una mixtura. Sumamos las ratitas. Sumamos las ratitas ahí. Sumamos las ratitas. Ya, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias al equipo técnico que trabaja tan entusiastamente todos los días entre 4 y media y las 5 de la tarde para parar este show. Así que estén muy bien. Nico, fantástico tenerlo en el Switch. La única risa que he escuchado en todos los días. Tengamos un nuevo Richter hoy. Ya, que estén muy bien. Chao.